La mañana de este martes, 15 de diciembre, un contingente de maestros se reunió a las afueras de un centro comercial del Boulevard Domingo Arrieta. El fin, emprender una marcha hacia la Secretaría de Educación Pública para manifestar su rechazo a la reforma educativa. No obstante, dentro de sus reclamos también explicaron las afectaciones físicas que, a decir de ellos, han sufrido como consecuencia de la presión que las autoridades educativas y el propio Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación ha ejercido sobre ellos para que apliquen la evaluación. Tenemos algunos registrados de unos 20 o 30 compañeros que se han acercado que han tenido parálisis leve, no es mucho, pero es a causa de la presión, es a causa de esta presión. Entonces, así empiezan los problemas, los problemas de derrame cerebral. Además, dijo que ya se registró el primer caso grave de la presión psicológica que han recibido docentes. Se trata de una maestra que sufrió un derrame cerebral producto del fuerte estrés. La maestra Judith, compañera, ella tuvo un derrame cerebral hace aproximadamente como un mes. Ella todavía está en el Issste internada porque ella, al saber esto y tener esa presión, detalla todo esto que le platico, detalla, perdón, estalla y estalla en un derrame cerebral. Fue a través de gritos, pancartas y lonas enormes que los docentes manifestaron su repudio a la reforma educativa y también hacia algunos personajes que participaron o que ocupan un cargo en el sector educativo. Con la imagen de Edgar Tapia, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.